Música Aliados por la Democracia presentó este lunes una petición formal a la Asamblea Legislativa para que la legislatura actual haga reformas a la Constitución de la República para separar las funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nosotros pues dijo entonces es que se separe en dos partes lo que ahora entendemos por Tribunal Supremo Electoral. Posiblemente haya que cambiarle nombre a unos, llamarlos de una manera u otra u otra, no importa. Lo que interesa es que se cumpla ese principio de que unos solo administran y los otros solo ejercen jurisdicción, o sea, aplican la justicia. La legislatura actual termina su periodo de tres años el jueves próximo, por lo que Aliados pide a los diputados atender dicha solicitud, la cual permitirá a los magistrados desentenderse de asuntos administrativos para dedicarse a impartir la justicia electoral. De esa manera tendremos un mejor funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral que como vuelvo a repetir, ha demostrado en los últimos días que su funcionamiento es erróneo, que su conformación con representación de partidos políticos ya no es procedente, o sea, en concreto, cambiamos la conformación del Tribunal dividiéndolo en funciones jurisdiccionales y funciones administrativas y dos, despartidarizamos totalmente el Tribunal Supremo Electoral.